Cierra los ojos para poder ver el sueño de nuevo Esa puerta que cerraste ayer ya se está abriendo Como un ave vas volando hacia otro universo A veces más real que la realidad La magia comienza a prevalecer, ya se va sintiendo El mundo donde todo puede ser, has tocado el cielo Mil naciones das por hechas ya, no hay suposiciones Lo imposible descartado está Delirio, concentrate y te renovaste Es como lo soñaste, castillo en el aire Delirio, concentrate y te renovaste Es como lo soñaste, castillo en el aire Tu castillo en el aire Tiempo no existe, tampoco era ayer No hace falta nada, la fantasía reina otra vez Alimenta tu alma El viaje dura hasta que la voz se vuelva tan cruda Y es la felicidad, y es la felicidad Y es la felicidad que quedará Delirio, concentrate y te renovaste Es como lo soñaste, castillo en el aire Delirio, concentrate y te renovaste Es como lo soñaste, castillo en el aire Delirio, concentrate y te renovaste Delirio, concentrate y te renovaste Es como lo soñaste, castillo en el aire Delirio, concentrate y te renovaste Delirio, concentrate y te renovaste ¡Gracias! ¡Gracias!